Finalmente este domingo 26 de mayo se casa Jessica Sirio con su reciente pareja Elías Pichirilo. A menos de un año de haber comenzado su relación porque la primera vez que se los dio juntos fue en agosto del 2023 en el casamiento del productor de Marley, Fernando Colombo. Bueno, agosto, estamos en mayo 2024, casamiento. El domingo dan el sí. Hay mucho hermetismo sobre el evento pero hasta ahora se supo que se darán cita el domingo a las 18 horas en un evento súper súper íntimo para 60 personas en el Palacio Dujau. La verdad que bastante austero, ¿no? El vestido para la ocasión está a cargo del diseñador Jacobe y los zapatos que usará Jessica son de Ricky Sarkhani. Lo cual te digo Jessica, bastante peluzón porque si tienes un vestido del diseñador Jacobe, bueno, mínimamente tenés que tener unos Manolo, unos Chimichu. Yo estuve averiguando por qué Jessica no va a tener unos Manolo, unos Chimichu, ni demás. No es por cuestión económica, sino porque estas marcas ya no hacen zapatos de plataforma. Y Ricky Sarkhani tiene de plataforma y parece que Jessica quiere tener plataforma para estar un poquito más alta. Finalmente lo que sí es austero es la luna de miel porque habrían elegido como destino las cataratas. El temita es que por algún motivo que todavía desconocemos lo han cancelado, han suspendido la luna de miel y lo dejan para más adelante, pero será en las cataratas. Ahora recordemos brevemente que Jessica Sarkhani viene de una separación muy escandalosa con Martínez Ahorrarle y diferentes denuncias, entre ellas enriquecimiento ilícito, que se está investigando. Ahora se pone a salir con Elias Pichirilo que no está del todo limpio porque se conoció, ni bien ella lo mostró públicamente, que él en un pasado no muy lejano habría trabajado en una inmobiliaria en la cual se habrían dado diferentes estafas a sus clientes. Como por ejemplo, podría haber pasado que Elias cobre una seña sobre un departamento a diferentes personas, todas al mismo tiempo, y después no les entregue el departamento. De hecho hay un video donde una de estas personas va a increparlo y Elias se aferra a una cochila donde podría haber dólares y la persona al grito de devolver la plata, devolver la plata, estafador. Jessica, ¿qué pasa que no estás poniendo bien el ojo en las parejas que elegís? Me gustaría saber ahora qué opinan ustedes de todo esto, sobre las parejas que está eligiendo Jessica, sobre este casamiento tan repentino que se está dando, ¿a dónde? Acá abajo en comentarios, escribís, comentás y vamos charlando entre todas. Si querés también podés añadir este reel a tu historia como para que tus amigos también lo vean y circule. Si te gustan mis resúnes podés seguirme en Instagram y en TikTok, arrobalactiok, soy Lacriti, y solo quiero que me amen. También podés escucharme de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana en Radio Splendid AM 990 con la conducción de Josefina Pauso y equipo. Y después al mediodía me podés ver directamente en Gossip por Net TV con la conducción de Pilar Smith y también un panel increíble. Así que ya sabes, de lunes a viernes de 7 a 10 AM en la radio AM 990 Splendid. Y de 13 a 14 y 30 en Net TV con Pilar Smith en Gossip.